Pues, hoy estoy un poco mal de renta por el cambio de clima, pero vengo aquí cantarles de todo corazón. Voy a escuchar, silencio de estar, tu nombre, tu nombre, y comienzo a sentir, todo este en mi ser, sin poder evitar, voy a ver tu llamar, de mí, que aquí estoy, esperando por ti, sin poder evitar, que tú, por el cambio de clima, en mí, que aquí estarás, y dar un beso por fin, debes ir a acordar, y creer que tú, si deseas, una vez más. No puedo sentir, que no se oye hablar, ni decir, que te amo. Que no puedo olvidar, de los días de ayer, y en momentos que ya, no me puedo ganar, sin ti. No puedo olvidar, de los días de ayer, y en momentos que ya, no me puedo ganar, sin poder evitar, que tú, si deseas, una vez más. No puedo olvidar, de los días de ayer, y en momentos que ya, no me puedo ganar, sin poder evitar, que tú, si deseas, una vez más. No puedo olvidar, de los días de ayer, y en momentos que ya, no me puedo ganar, sin poder evitar, que tú, si deseas, una vez más. No puedo olvidar, de los días de ayer, y en momentos que ya, no me puedo ganar, sin poder evitar, que tú, si deseas, una vez más. No puedo olvidar, de los días de ayer, y en momentos que ya, no me puedo ganar, sin poder evitar, que tú, si deseas, una vez más.